Vamos a hacer entrega de los premios de la tercera edición, como he dicho antes, del concurso al mejor expediente de acceso a la universidad, cuyo objetivo es reconocer y poner en valor el esfuerzo de nuestros jóvenes estudiantes. Son tres premios dotados con mil euros cada uno. Fundamentalmente es una cantidad que no compensa ni mucho menos todo el esfuerzo que tienen que hacer las familias y los propios estudiantes. Esa es la etapa que van a iniciar ahora de estudios universitarios, pero que bueno, desde la humildad de esta caja y esta fundación, pues la verdad es que nos sentimos bastante orgullosos de esta iniciativa. Las ganadoras de esta edición, digo ganadoras porque son tres mujeres, es Ana Juan Ferrato de Vila Marchand, Aida Amdani Mañas de Cheste y María Rodrigo Alomar de Cheste. Creo que les agradezco. Ana está entre nosotros dos de las tres ganadoras. Ana Juan está actualmente estudiando en extranjero, es una chica de Vila Marchand, y bueno, pues le entregaremos a ella el premio en su población en Vila Marchand, en el concierto que hacemos de Navidad. Aprovechar las fechas navideñas para volver a casa, como en torno a nosotros lo entregaremos. Entonces, sí que está María con nosotros, y Aida, así que María empezamos contigo. Yo he tomado unas notas de cada una de ellas porque les hicimos una entrevista en la página del Cérebro de la Fundación, ni quisiera, pues ya que están aprovechando. No les voy a hacer hablar, tranquila. Bueno, lo quieres y... no, no quiero. María Rodrigo es estudiante de traducción e interpretación en la Chauma I de Castellón. Bueno, eso sí, nos comentaste que querías dedicarte profesionalmente a ello. Así es, va bien la cosa. De momento, sí. Luego, desde la entrevista que publicamos en Facebook, nos comentaba que me parecía muy importante que se promuevan este tipo de iniciativas y que, más que la recompensa económica, estabas muy contenta por el reconocimiento del esfuerzo, que es muy importante. Y bueno, pues la recompensa económica está bien, pero de nuevo, bueno, espero que el esfuerzo también es de agradecer. Así que un fuerte aplauso para ella. Bueno, Aida es estudiante del primero de Medicina de la Universidad de Valencia, ¿correcto? Bueno, nos indica también en aquella entrevista para la Fundación que le parece imprescindible que se realicen estos reconocimientos en honor al esfuerzo académico, ya que los datos crean que cada vez es menor la motivación de los estudiantes o que la motivación de los estudiantes sienten al trabajar. Luego, un aspecto muy bonito a mí me ha gustado mucho particularmente, porque hay una pregunta que les decíamos, ¿qué a quién dedica este premio? María también se lo dedicó a sus padres, pero ella dijo que se lo dedicaba a sus padres por ser su mayor ejemplo de esfuerzo y superación en el día a día y que no habría llegado hasta aquí de no ser por ellos. Entonces, pues, creo que... Aplausos 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 Aplausos